Lloran las rosas Rocío ya se ha convertido en lágrimas Te he nacido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Agimiendo con las alas recortadas Te he nacido, te he perdido Y llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y llorar celosas De que no quieras ya fingir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel Por donde endure la silueta Que veía cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo lenguaje de amor Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Lloran Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas Lloran Lloran las rosas 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 Gracias.